Hola chicos, bienvenidos al episodio número 6 del Quimno Hearts Beard by Sleep con la aventura de Ventus en modo maestro, la más tocha de todas. Mi nombre es Jijim y podemos ya continuar oficialmente con la historia. En el último capítulo completamos el espacio profundo, ahora toca el Coliseo del Olimpo, ¿dónde está Hércules? A ver qué ha pasado después de Terra. Y con Hades, si es que está. No me acuerdo honestamente qué tendría yo que hacer con Ventus. Ser más padre era chiquitito. Vale, participar en el hecho, pero aparte de eso. No me acuerdo de la aventura de Ventus para nada, ¿eh? Ahí llega Finn. Creo que se ha llamado Finn. ¡Ay, el niño es desesperado! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah! ¡Había dicho! ¡Estoy en el libro solidario! ¡No, no olvides lo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Y quién en Heliconosus eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Hey, Phil! ¡Estoy en el lado! ¡Phil! ¡Bien, Hércules! ¡Lo escucho! ¿Y ahora ya mantieneslo? ¡Ahá! ¡Y Jack creo que era! ¡Bien, Fess up! ¡Yo le pregunté y todo el mundo dice que eres el guión! ¡El entrenador de héroes! ¡Héroes verdes! ¿Verdad? ¿Puedes enseñar eso? ¡Cierto que lo puede! ¡Vale, Phil, por favor! ¡Yo realmente quiero ser un héroe! ¡Vamos a través de esto! ¡Tengo dos palabras para ti! ¡Aquí con... con... ¡Eh! ¡No me voy a ayudar! ¡Tengo dos palabras para ti! ¡Vamos, Hércules! ¡Estoy en la baja mantenencia! ¡Sueguro! ¡No me voy a dar! ¡Monstros, ¿eh? ¡Hey, Phil! ¡Se ve a esto! ¡Voy a mostrarles lo que estoy preparado! ¡Y también! ¡Voy a ayudar también! ¡Quietos! O a lo mejor la parvamos o si moría alguien. Por eso me dan aquí para cubrir. ¡Vale! Y eso ves lo que ocurra. Es decir, cada vez que nos bloqueamos, nos cura más de vida. ¡Puto bicho! ¡Ven aquí! ¡Se parece un bolsélago! ¡Se parece un bolsélago! ¡No hay más! ¡Hostias! ¡Yo! 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 ¡Vale! ¡El otro está muerto! ¡El otro está muerto! ¡Esto! ¡Lo ha reunido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ya! 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 Vale Dios cuantos en amigo, ¿no? Ah, Ero Falta uno ¿Qué más falta? ¿Uno más? Es para ganar solamente para uno De hecho, ahora se me ve mucho mejor la cara Porque tengo un foco muy bueno Y estoy grabando de noche Aunque se vea un poquito el cromons Así un poquito con fallos y tal, no pasa nada Se ve mejor mi cara, que es lo que importa Mejor que grabar de día ¿Qué quieres que le diga? Ok, cambia los planos Los jugadores están llegando Así que voy a ver ambos los jugadores Y luego decidiré cuáles de los jugadores que quiero entrenar ¡Gracias! 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 Voy a ir a firmar ahora mismo Los jugadores, ¿eh? Parece divertido Disculpa, Kier, Capitán Eager ahí Justo tomó el último lugar Eso que te queda solito ¡Gherk! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que tienes que combinar un par de competencias No hay problema Yo soy Ventis ¿Quieres ayudarte a ayudarte a entrenar? ¿Verdad hacer eso realmente para mí? ¡Gracias! ¡Gracias, Ventis! ¡Soy Hercules! ¡Gherk! ¡Gracias, por short! ¡Gracias! 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 Cura Plus No nos hace falta Vale ¿Este qué es? ¿El mapa? Sería un poco excitado todo el mundo Para que queramos el mapa aquí Pero bueno Guardamos antes de empezar Trece mil platines Trece mil trecientos Con un nivel de diferencia Todo listo para el entrenamiento Listo es mi apellido Yo no soy tonto Yo soy el tío listo Rompe todas las ánforas que puedas Une los Toneles O toneles Rodantes para romper más ánforas a la vez Las ánforas gigantes Cuentan por 5 de las normales ¡Vale! ¡Eleventus! ¡Eleventus! vitalidad máxima tenemos 50 osea por 5 estábamos a punto vamos a hacer burles que no vale para nada en el birby slip no no todo listo listo pero si ya lo he hecho me ha aturdido el cabrón tengo 60 ahora 76 ah minuto y medio vale vale ese es otro entrenamiento 120 puedo quedarme hasta hace casa lo que pasa es que no me ha sido gotcha gotcha y aquí supuestamente necesitaríamos luego el combate gotcha 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 ¡Vamos! 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 ¡312! ¡Y el diabete! ¡Ja ja ja ja! ¡Palizón! Oye, Hércules, yo soy tres veces más tú, eh! Tres veces más tú... ¿Tres veces más tú? ¿Eh? ¿Eh? Más de nada, ve... Mi padre es Zeus, el rey de los dientes, en Olympus... ¡Wow! ¡Oh! Herc, ¿te eres un dios? No, no, soy mortal. Cuando era un bebé, alguien me robó de mis padres, y descubrió cómo retirar mi diosidad. ¿Y esta verdadera heredad? Es la única manera de volver a ser un dios de nuevo. Si me become un verdadero heredad, puedo volver a mi padre y volver a Olympus. ¡Wow! Creo que realmente te has cortado tu trabajo para ti. Pero... ¿Pero qué en ti? ¿Cómo estás aquí? Uh... Estoy... Estoy... Estoy tratando de hacer algunos amigos. Bueno... ¡Hey! Ya has hecho eso. ¿Eh? 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 ¡Vamos! ¡Nos amigos, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale, Herc! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver las reglas del juego! Así que escucha. Todos los campeones se dividen en dos campos. Uno para el norte y uno para el norte. Los ganadores de cada campos van a ir frente a la campeón de campeón. Ahora, he firmado a los dos para el norte porque ya tienen un campeón de campeón de campeón de campeón de campeón de campeón. Y si quieres ganarles, vas a tener que caminar ahí. Ahora, mueva esas reglas. Un campeón de campeón de campeón de campeón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡Y todo gracias a ti, Ven! ¡Bien! ¡El otro niño estará feliz de escucharlo! ¡No! ¡Te necesito cero por lo más bien, Phil! ¿Cómo voy a ser un héroe? ¡Ha! ¡Ahora tiempo de acuerdo! ¿Lo entiendes? Quien venga, no hay sentimientos difíciles. Claro que no. Hacer un grudge no sería muy heroico. Hey, solo asegurando que aún no eres un héroe. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto es muy cerca. Hey, tenemos problemas. Hay monstruos que pierden en la ciudad, y si no hay que romper el juego, puedes olvidar el juego. ¿Verdos monstruos? Tenemos que dejarlos. Dejad los monstruos a mí. Este match es demasiado importante. ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Verdad! 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 ¡No te vas a pasar por mí! ¡Herk! ¿Qué es lo de tu combate? Olvida el combate. No hay manera de dejar a mi amigo luchar sola, porque soy un héroe. Quiero decir, ya sabes, voy a ser una mujer. ¡Vamos, terminamos esto juntos! ¿Y saqué? Pero ya nos han rodeado. Únete a Hércules y derrota a los distientes. Necesito esto cada vez lo de primera vez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Siempre en combate, por mí Dale Dale, dale Dale, dale, dale Ahora sé que te quiero Ahora sé que te quiero Hércules, con ese combo que tenemos Especial, mítico De tú a tú Has conseguido Impulso aéreo Por fin podremos dasearnos Cuanto mayor sea el nivel del comando, más lejos podrás Impulsarte ¿Qué? ¿No te salvaste nada por mí? Hey, estás aquí Hey, yo también te hecha de ser un héroe Es más que solo el músculo, tienes que tener el corazón y cuidar de las personas Y claro, ambos obtienes grandes marcas para eso, pero esta vez solo uno de ustedes cuidó bastante rápido y eso hace toda la diferencia ¿Qué se le ha pasado? Yo no sé si me ha pasado nada por mí Yo soy Zack El nombre es Zack Gracias, Herc Gracias, Zack Sí, bueno, vamos a ver si aún no te agradezco si te agradezco cuando yo estoy conmigo Tienes un largo camino frente a ti, champ Hey, no me cuento No me cuento Yo todavía tengo bastante grandes sueños para ir con mi lucho Ok, sea honesto No te vas a parar de entrenar a Herc, ¿verdad? No, no te vas a parar de entrenar a Herc No, por supuesto, no No sé si ese niño va a ir a la distancia, pero estaba en una ruta, solo necesitaba un poco de incentivo Es, uh, Ventus, ¿verdad? Bueno, gracias a ti, Herc aquí se ha formado realmente. Te lo agradezco Te lo agradezco No, estoy feliz Me encontré un amigo muy bueno Alguien para compartir un rato con Como Terra y Aqua Nosotros vamos a cerrar cosas ¿Estás leaving? Sí Mi viaje aún no está terminada Pero te vas a visitar, ¿verdad? Voy a parar de entrar una vez que seas un verdadero héroe Voy a parar de entrar una vez que yo y él somos dos héroes Oh, así que no te vas a volver ¡Hey, mira! La potencia esta llave espada permite infligir aún más daños al asentar golpes letales Bien, nos hemos pasado el galón del héroe Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Oye, 19 minutos Tres horas 100% Vamos a pasarnos la ciudad Disney con este también Nos lo pasamos ya tomo por saco Es que si no va a ser muy cortito, tío El capítulo El capítulo Y luego otro va a ser todavía más corto para este solo Así que... ¡Qué menas! ¡Qué menas! Ta-da! Wearing a mask of peace and hope Comes the fearless defender and hero of this town It is be Captain Giant Uh... Uh... Um... Young fellow Do my hero senses detect that you got troubles? Just say a word and Captain Justice will make all your problems disappear Uh... Uh... Who... Me? Meow I'm just trying to make some friends Never mind Forget it Don't be intimidated by my magnificence Go on and spit it out then Remember to vote Captain J Vote? Oh... Uh... Forget that How can I help? That's the only reason I'm here Glado glado Hmm... I know Tell me about your town Everything's so... Festive Is it always like this? Huh? That's it? Nothing else? Well, the festivities are on account of the Dream Festival Which is why I made sure there's carnival stuff all over town Really? Like what? Oh, you gotta see it for yourself Wouldn't be much of a dream if I just told you Right Thanks And kid, don't you go forgetting Captain Justice is the one who solved all your problems That would be just as good as Jane Uh... Sure I got it Captain Justice Ah, boy This stinks Now we can't open the ice cream shop Trouble? Rescue is on the way A festival, huh? Well... Maybe I can make some new friends So... It's... The last kid Captain Justice Un saludo está salvado. Rage va a tener que entrar en la línea. Estoy trabajando en otra catástrofe para estos chicos. Huey, Dewey y Louie. Somos buenos amigos. No, no lo llamamos catástrofe. Sí, todo lo que intentamos hacer es hacer nuestra propia receta de la bebida especial. Y tuvimos un poco de problemas. Vamos, no es realmente tan grande. Estoy 100% positivo que eres una víctima de la sábado. No incluso cerca. Quita hacer cosas. No, 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 no. Es solo la máquina de la bebida. Uncle Scrooge dejó la uscara, pero no podemos entender cómo funciona porque es tan complicado. Oh, we're sorry, Queen Minnie. Queremos que seas la primera a la bebida especial de la bebida. Oh, chicos. Es muy divertido de pensar de mí. Temos que. No, no, no. Me dejaré un poco de la bebida. Una bela de la bebida. No, no, no. Me dejaré un poco de la bebida. No se trata. No se trata. Es cierto. Sonido de la bebida. Pequemente. Es simple. Me dejaré un buen juego. Es no. Me dais las instrucciones a mí y no al Capitán Chester. Ritmo helado. Haz helados al ritmo de la música. Sigue con atención el ritmo de las palmadas y repítelo luego. Vale, apunta el lanzador de helados con izquierda, arriba, derecha. Y apunta X para lanzar las bolas al ritmo de las palmadas. Vale. Pulsa X cuando te marca verde. A ver, pulsa X cuando la marca verde llegue justo al centro. Cuando veas... ¡Pulsa! Pulsa sin parar para aumentar tu combo. Vale. Vamos a verlo. Sigue el ritmo de... Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!